Sí, muy buenos días. La información en Ecuador contrasta con lo que sucede en este momento en Londres. Aquí, hace algunos minutos, el canciller del Ecuador había pronunciado, específicamente la cancillería emitió un comunicado donde dice que a pedido del gobierno ecuatoriano no existe un pedido de extradición para el señor Julian Assange. De igual forma, luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciara el levantamiento de este asilo diplomático, la cancillería se adelantó también en indicar que por el momento no existe una solicitud de extradición del señor Julian Assange. Inclusive ha pedido por escrito que existan las garantías para que este señor Julian Assange no se mantenga en riesgo su vida. De igual forma, ha dicho que ha recibido una carta donde el gobierno británico asegura que no será extraditado y debe garantizar así su vida, por el cual cualquier condición debe, en este caso, prevalecer la vida de Julian Assange. Todo sucede en medio de una investigación también que se realiza por la filtración de información íntima de la vida del presidente de la República y supuestos casos de corrupción en contra del entorno familiar del presidente de la República.